Y hola que tal gente como andan? Bienvenidos a mi canal Y bueno vamos a ver el tercer video de como transformar una heladera en este aparato que estamos viendo de forma económica Vendría a ser el último video, así que bueno, vayamos sin vuelta a lo que es el video Bueno gente, lo que nos queda por hacer es levantar lo que sería la puerta Porque podemos observar, primero que la puerta tiene todos estos desniveles Se lo vamos a cortar, se lo vamos a dejar la puerta lisa, la vamos a dejar, para ganar más espacio Después podemos observar que el cerrado no estaría interfiriendo lo que sería el barril porque es más alto Entonces lo que vamos a hacer es todo un marco alrededor de lo que sería la heladera de madera Esto lo hacemos para levantar el nivel de lo que sería la heladera para que la puerta cierre bien y ganemos espacio En este caso es muy fácil, sacando estos tornillitos que tenemos acá Y unos tornillos que tenemos acá, la puerta sale completa Bueno quiero mostrar también el motor, como quedó, el motor quedó derecho básicamente Como tiene que trabajar, como veníamos diciendo antes Bueno está un poco feo acá, esto después lo vamos a lijar y lo vamos a pintar y va a quedar espectacular Entonces vamos a sacar lo que sería todo esto de desniveles Vamos a hacer el marco todo de madera Bueno acá también tengo un ventiladorcito que se lo voy a adaptar a lo que sería acá el freezer Por las dudas nada más, por tenerlo Justo lo tengo y bueno se lo quiero poner por las dudas si necesito llegar a más frío Que no creo, eso lo vamos a ver más adelante Así que bueno, de lo que sería medida, no le puedo dar medidas exactas Porque obviamente todas las heladeras son distintas En este caso esta mide unos 60 creo de alto Por 62 centímetros, así que bueno Y de alto aquí más o menos para que la puerta cierre bien Y que me quede espacio en lo que sería el barril y los conectores Aproximadamente unos 15 centímetros, 20 le voy a hacer En esta madera también podemos poner lo que serían las canillas para servir cerveza básicamente Así que bueno Bueno gente, así quedaría lo que sería la puerta cortada básicamente No se lo muestro porque no tiene sentido verme a mí cortando con una moladora Esto no tiene ciencia Es más, lo podrían cortar con algún cuchillo de esto con sierrita Si es un plástico común Podemos observar que bueno, tiene este aislante Yo lo que voy a hacer después más adelante le voy a poner el aislante ese que usan para techo El que estamos viendo en imagen Le voy a poner todo aquí para que quede más prolijo básicamente Y bueno, este es el plástico que sobra Que básicamente lo voy a tirar, no me sirve Y así nos quedaría lo que sería la puerta lista para colocar Bueno gente, ya estamos con lo que sería el marco de madera como podemos observar Esta madera la pueden comprar en una maderera o en algún aserradero Básicamente le dan las medidas, ellos le cortan la medida Y básicamente le dejan armado casi lo que sería el cajón En mi caso yo la conseguí por un conocido que se dedica a armar casas de madera Y bueno, siempre tenían pedazos que le sobraban Y bueno, me trajo pedazos y bueno, yo lo armé Voy a estar utilizando estos tornillos para poder agarrarlo De los dos lados es muy sencillo Bueno, básicamente aquí tengo ya lo que sería la pintura para pintar la heladera de negro mate El pegamento, un poco de lija Y bueno, ahora vamos a estar viendo todo lo que nos queda por delante Bueno gente, ya tenemos todo lo que sería el marco atornillado Como podemos observar, no me muestra atornillando un tornillo porque no tiene emoción Pero básicamente me quiero centrar en los consejos que lo pueden ayudar Por ejemplo, poner un poquito de jabón con agua en lo que sería la rosca del tornillo O poner un poco de aceite de cocina para que el tornillo penetre mejor en lo que sería la madera Esta es una madera un poquito dura Lo pueden hacer manualmente con un destornillador O lo pueden usar como yo una punta de esta con el taladro para que sea más fácil Pero con un destornillador y con la mano se puede hacer fácilmente Ahora bien, ya tenemos el marco listo, preparado Para pegarlo o atornillarlo Antes de todo eso, de mostrarle como yo lo voy a pegar Que pegamento voy a usar Que tornillo voy a usar Lo que voy a hacer es pintar lo que sería la heladera Y pintar un poco la base porque está un poquito fea Acá como podemos observar en la puerta Ya estuve lijando un poquito para que quede mejor Para que agarre bien la pintura, sacándole el óxido Y bueno, antes de lo que sería poner el marco a la heladera Lo que voy a hacer es pintar, preparar todo Después poner el marco por lo último Y poner la puerta y ya ir terminando básicamente Bueno gente, acabamos de pintar lo que sería la base Un color negro mate como podemos observar Un color que a mí me gusta mucho También la heladera, mire como quedó la heladera Quedó espectacular básicamente Ahora lo que vamos a hacer es Obviamente volver a armar todo Y ya por último poner lo que sería el marco Vamos a ver que pegamento vamos a usar Y vamos a ver lo que sería también Si lo vamos a atornillar y bueno Y todas esas cositas, así que sigamos con el video Bueno gente, vamos a pegar lo que sería la madera A lo que sería, bueno, a la heladera básicamente Y vamos a usar pegamento de contacto Este pegamento que se usa en los zapatos Que es muy conocido, bueno En la descripción dice que se puede usar fácilmente Se puede pegar lo que sería madera con metal, con chapa Lo que les recomiendo es limpiar lo que sería todo el borde Donde vamos a pegar la madera con la heladera Como podemos observar lo dejé a chapa pelada Para que el pegamento pegue mejor Bueno gente, ya tenemos lo que es la madera pegada A lo que es la chapa del refrigerador O de la heladera como le quieran decir Esto es muy sencillo, no lo muestro Porque no quiero hacer una película de todo esto Que se haga tan largo Con un cuchillo de esto plano o alguna madera o algo Vamos untando lo que sería en los dos lados La parte de la madera y la parte de lo que sería la chapa Para que se pegue bien Yo usé un solo tarrito de esto de 125 Así que no se usa casi nada Me alcanzó justo También, bueno, hay que ponerle peso arriba Para que se pegue bien Yo he encontrado estos asientos Que tengo ahí en el jardín de cemento Que son re pesados Y bueno, básicamente se los puse ahí Para que, bueno, se vaya pegando Un día, dos días Ya estaría en condiciones Yo lo voy a dejar más días Porque, bueno, no tengo apuro Y nos quedó Perdón Lo que nos quedaría por hacer Básicamente es poner la puerta Y ya ir finalizando Bueno gente, ya pusimos la puerta Lo que sería Bueno, no me muestro poniendo la puerta Básicamente como la sacamos, la ponemos Pero sí me quiero centrar en la masilla Que utilicé por Por asegurar lo que sería Alguna pérdida de De lo que es El frío entre La heladera y la madera Acá la podemos observar Esto está puesta Por dentro y por fuera Ahora lo vamos a ver con detalle Esta es una masilla Que se usa para lo que es el vidrio Y lo sanitario Y bueno Me aseguré de ponerle Por dentro y por fuera Ahora lo vamos a observar Podemos observar que está En todas las esquinas Le he puesto esta masilla Le he puesto todo alrededor Todo aquí abajo Para asegurarme que no tenga ninguna pérdida De frío Pero en realidad El trabajo final Que yo quiero hacer Es poner toda una franja Toda una franja así De lo que sería un aislante De ese que usan En los techos El aislante conocido Que se usa en las ollas De maceración Bueno en fin Y ponerle una franja de cinta Adhesiva de aluminio Aquí y otra aquí abajo Y hacerle todo un Recubrir todo lo que sería El cajón con ese aislante Para asegurarlo definitivamente Que quede bien aislado El frío Y bueno Y no tengamos pérdida Que en realidad Si ya como está Está trabajando perfecto Yo lo vengo chequeando Pero bueno Es para darle Ese toque final Y bueno Y aquí en lo que es la puerta También ponerle todo Lo que sería ese aislante Así que queda Queda más bonito Bueno gente Hemos llegado al final De lo que sería esta serie Para ver cómo transformar Una heladera En este aparato Que estamos observando Espero que les sirva Esta opción económica Con una heladera Quiero agradecerle Por ver mis videos No olviden suscribirse Y darle a la campanita Así no se pierde ninguno De mis videos Estos videos que están Dedicados a la elaboración De la cerveza Cerveza 100% artesanal Y bueno Seguramente vamos a ver Actualizaciones de esto Cuando le pongamos Canilla Y bueno Etcétera Así que bueno Nos estamos viendo En un próximo video Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video